...a pisar una pista de tenis en este encuentro, después de dos años fuera del circuito profesional. El encuentro arrancaba con Nadia Petroval. Es el largo punto del primer juego del primer set, que terminaba con el error de Virginia. Martina Inguis, una jugadora muy corpulenta, muy alta, con mucha estatura y que a buen seguro va a poder jugar muy bien en la red, como lo acaba de demostrar en ese punto. Ponen dos pelotas para Inguis y Petrova para romper el servicio de Conchita Martínez. Buen golpe con la derecha de Martina Inguis. Mantuvo durante muchísimo tiempo el número uno del ranking de la Huita. Llegó muy forzada Virginia Ruano. Esa pelota de Ginguis que prácticamente alcanzaba el cuerpo de Ruano, aunque la madrileña se sacó... ...el servicio con ese punto directo... ...tal que nada pudo hacer Conchita Martínez. Muy inteligente Martina Inguis dejó esa pelota en el centro de la pista. Y de nuevo punto para Inguis y Petrova. Aprovechó ahí Conchita Martínez. Muy bien. Ese error de coordinación entre Martina Inguis y Nadia Petrova. Y aprovechando el pasillo que le dejaba la jugadora rusa... ...la tenista aragonesa consiguió el punto. De nuevo punto para la pareja española Virginia Ruano y Conchita Martínez. Ahí Virginia Ruano prácticamente le regaló buena parte del punto. Y fantástica la dejada de Martina Inguis. Con ese punto se cerraba este larguísimo tercer juego. La estrategia en este punto. Y Petrova aprovechó muy bien ese falso movimiento de Conchita Martínez hacia el centro de la pista. Abriendo muy bien el juego Virginia Ruano sobre Martina Inguis. Para Virginia Ruano en el servicio. A la tercera fue la vencida. No acababa de rematar el punto con Conchita Martínez. Una pareja prácticamente inédita podríamos decir hasta los Juegos Olímpicos de Atenas. Tan solo habían disputado un torneo en Los Ángeles. Es precisamente un torneo de Atenas. Y en los Juegos Olímpicos Conchita Martínez y Virginia Ruano alcanzaron la final. Aunque perderían ante la pareja de jugadoras chinas. Muy bueno ahí el paralelo de Conchita Martínez. Con el revés. Marcando. O al menos abriendo la puerta la posibilidad de que vuelva al circuito profesional. Con esa... Para la pareja Gingis Petrova. Con ese punto directo de Nadia Petrova. Ese intento de globo de Ruano. Estuvo ahí muy atenta sobre la red Virginia Ruano. Muy inteligente ahí Nadia Petrova. Último golpe se le fue fuera. Y era ventaja para Gingis y Petrova. Ese revés cortado de Conchita. Muy corto. Sirvió para que... La pareja... Y servía en esos momentos la Suiza... Para ganar el set. Esta primera manga del encuentro. Conchita Martínez. Buen tiro. Y... 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 jugó muy bien Ruano primero al fondo de la pista superando por alto a Martina Inghis con esa volea prácticamente en esmachada Ruano ganó nuevamente el punto fantástico el globo de Virginia Ruano tras ese intercambio de golpes con Martina Inghis el punto que se lo habían repartido Petrova y Ruano Virginia contraria permitió que Inghis se encontrara con esa fácil pelota en la red y ahí muy bien Ruano parecía que había salvado bastante bien esa pelota Ruano pero Petrova las jugadoras españolas para anotarse un nuevo punto muy forzada Ruano no pudo levantar esa pelota de Martina Inghis mostrando su ventaja ganando todos sus servicios excepto el de para acabar anotándose como decíamos esa primera manga por 2 a 6 con Conchita Martínez fuera de la pista Virginia Ruano aprovechó los espacios para ganar un nuevo punto y situar el 30 a 0 en este primer juego del segundo set de nuevo error de Martínez las cosas para la pareja española formada por Conchita Martínez y Virginia Ruano los Juegos Olímpicos de Atenas la tenista aragonesa había cosechado ya dos medallas olímpicas que se fue fuera bien Conchita Martínez engañó ahí muy bien la tenista aragonesa de Monzón se adelantó Ruano de igualar a un juego la segunda manga bien Ruano siguiendo con esa volea Garret poner el 1 a 1 al servicio Martínez el servicio muy blando ante la volea de Petrova y el error llegaba en esos momentos en la raqueta de Petrova nuevo servicio de Martina Inguis bueno el punto de Conchita Martínez muy escorada a la izquierda pero con su revés superó la posición de Petrova que defendía en ese punto el lado derecho de la pista luego defensivo de Petrova y esa volea cruzada de Inguis para Inguis y Petrova se sacó ahí fantásticamente un buen golpeo defensivo Conchita Martínez se sacó de los pies Conchita Martínez esa Buena la volea de revés de Petrova Buscándolo Participar en la modalidad de dobles juntas en el caso de que Martina Inguis finalmente decida volver a la competición al circuito profesional lo que sin duda sería una fantástica noticia Muy sencilla esa bola para Martina Inguis se le habían puesto las cosas muy puesta arriba en esta segunda manga que dominaban Inguis y Petrova por 4 a 1 al servicio Conchita Martínez conchita Martínez Punto para la galería Ese intercambio Entre Conchita, Martínez y Nadia Petrova Es lo que tienen estos partidos de exhibición Donde las jugadoras Se pueden permitir el lujo Fuera Bien, Ruano, sobre la red Segundo servicio para Conchita Martínez Se sacó muy bien primero Martina Inguis Esa pelota de los pies Pues Inguis, la jugadora suiza Que servía para anotarse el segundo set Y el partido Ese buen intercambio Errores no forzados Tanto de Conchita Martínez como de Virginia Ruano habían decantado mucho la balanza A favor de Martina Inguis Y Nadia Petrova aunque Ruano y Conchita Martínez se resisten De Martina Inguis Finalmente La pelota de la Suiza El público del Príncipe Felipe Que despertaba a las jugadoras Con sus aplausos intentando Levantar a Conchita Martínez Y Virginia Ruano Ese paralelo de Conchita Martínez Que cantaban Fuera en línea Aunque Martina Inguis Y Nadia Petrova rectificaban en línea Consideraban Que había entrado Y por tanto El encuentro A pesar de que Ruano y Conchita Martínez Ya se Despedían Y se acercaban Al centro de la pista Para saludar A sus rivales En el encuentro Era iguales Al servicio Martina Inguis No llegó Ventaja para la pareja española Buen punto Que acabó resolviendo Conchita Martínez Enviando esa pelota Entre Servía Virginia Ruano En el octavo juego De este segundo set Aunque Parecía que Martina Inguis Y Nadia En caso de conseguirlo Cerrarían el segundo set Y el partido Por tercera vez consecutiva La pelota de Ruano Que se iba afuera Y por tanto Este segundo set Se cerraba con 6-2 Idéntico resultado Que en la primera manga Y por tanto La victoria En este partido De exhibición Disputado en el pabellón Príncipe Felipe De Zaragoza Que caía del lado De la suiza Martina Inguis Y de la rusa Nadia Petrova No le habían ido Nada bien las cosas A la pareja española La pareja ganadora De la medalla De plata No lo olvidemos En los pasados Juegos Olímpicos De Atenas Conchita Martínez Y Virginia Ruano Que en este final de partido Como es habitual Atendiendo Las peticiones De los aficionados Que intentan Buscar un autógrafo Una foto firmada Y ya se preparaba La entrega de trofeos Con lo que se cerraría Este partido De exhibición Una cita que Se está trabajando Para que Se convierta en habitual En la capital Maña En Zaragoza Y ahí tienen A Conchita Martínez Y Virginia Ruano Recibiendo El trofeo Aunque sin duda Poco habían Podido hacer Ante Martina Inguis Y Nadia Petrova Ahí tienen A la madrileña Recibiendo Junto a Conchita Martínez Sendo Ramos de Flores Y un trofeo Y la victoria Como decíamos En este encuentro Para Martina Inguis Y Nadia Petrova La jugadora Suiza En una de las Pocas apariciones Que ha hecho Desde el año 2002 En la que En el que Se retiró De la competición Oficial Y Nadia Petrova Una jugadora rusa De tan solo 22 años Una grandísima Especialista En la modalidad De dobles Y ya lo certificó En este encuentro En Zaragoza Recibiendo también Ese trofeo Las acreditaba Como vencedoras De este partido De exhibición En Zaragoza Ahí lo tienen En el primer plano En la ensaladera La Copa Davis Invitada de excepción En este encuentro En la capital Maña Y ahí tienen Y ahí tienen Descorchando El cava De los campeones Conchita Martínez En las imágenes Tienen ahí también A Nadia Petrova La jugadora rusa Buscando A los recogepelotas Con estas divertidas Instantáneas Nos despedimos Hasta un próximo partido ¡Gracias!